Hola gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal y perry, perry No, no, no toques esto Hoy enseñando el sistema digestivo Esto nos hace mucho tiempo Nos hace mucho tiempo chicos ¡Ay perry, perry, perry! Bueno, dale, sigámoslo Bueno, todo empieza en la boca A donde hacen dos funciones Uno, la trituación Y dos, la química La mecánica y la química Los dientes se encargan de trituar la comida Además, la saliva hace la química Que le hace como una pasta Después va pasando por el esófago Y entonces llega hasta el estómago Después de eso, hasta el hígado Después de eso, hasta la vesícula páncreas Hasta la vesícula y las páncreas Llevan al intestino grueso Al intestino delgado Y ahora no Pam, pam, pam Así que, imagínense Si ustedes fueran a una comida Acá, obviamente, remuertos chicos Si pasaban por... O sea, acá hay ácidos Está el ácido del estómago La saliva, chicos ¿Sabe esa bien? O sea, no Te remorías Y encima acá Acá sale Te convertías en... Bueno, ya saben No lo quiero decir Así que... Acá tienen el sistema digestivo Y... Miren Perry Vení Vení, mi amor Miren esto, chicos Bueno, hasta que sigo el video Chao